La delegación local de la Cámara Nacional de Comercio asegura que la distribución de los uniformes escolares cuenta con nuevas estrategias para agilizar el reparto. El presidente de la Canaco local, Carlos Ávila, nos amplía los detalles. Nos tocó la región 6, que es Imuris, Santa Cruz y Nogales. Estamos en espera que nos den la información, porque ellos ya traen el censo de cuántas medidas son los que van a llegar para poder armar los CET. Una de las modalidades es que, aparte de los centros donde se vayan a distribuir, de comerciantes que quieran aprovechar esta dinámica, vamos a tratar de acercarnos a los grandes centros de trabajo y coordinarnos para evitar que la gente tenga que andar sufriendo el tener que salir de su trabajo, las filas de las 6 de la mañana, ese tipo de cosas. Entonces, tratar de detectar en los centros grandes, los de 2.000, los de 1.800, sacar previo una lista y poder llevarle los servicios a ellos, para que cuando salgan de trabajar puedan pasar por la fila y poder decir, soy fulano de tal, aquí está tu paquete, y evitarnos todo ese tipo de situaciones de sufrir las filas y demás. El año pasado, nosotros entendemos que fue el primer año del gobierno del Estado, ellos entraron después de septiembre y anduvieron recuperando los saldos de lo que había quedado del año anterior. Eso provocó desabasto, provocó un poco de desorden. Hasta ahorita sabemos que después de, antes, entre el primero y el 16 de septiembre, nos van a, deben de comenzar a llegar a cada una de las plazas los volúmenes ya clasificados. Y de ahí, nosotros tendríamos que empezar más o menos la tercera semana de septiembre hasta el 31 de octubre. Tendríamos cinco semanas para distribuir los 48.750 sets de uniformes, que es una blusa, el jumper o el pantalón y los zapatos. Y de ahí, nosotros tendríamos que empezar más o menos la tercera semana de septiembre.